¡Buenas buenas! ¿Cómo a todo? Gente, tanto tiempo. Mi nombre es Ariel y bienvenidos a un nuevo video de El Rostech. Perdón por lo demor en los videos, pero ando con poco tiempo y encima estuve de vacaciones fuera durante unas semanas este último mes. Pero bueno, hoy vamos a estar viendo cómo poder usar una herramienta para crear pendrives bootables y multibud que hace poco nomás me decidí a probar. Y la verdad es que me arrepiento, debería haberla probado mucho antes porque la verdad es que es excelente. Pero bueno, hablo de Ventoy. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a ello! ¿Qué es Ventoy? Primos que nada, una primera aplicación para los que entraron por curiosidad y no tienen ni idea de qué es Ventoy o si tan siquiera un pendrive bootable. Los que quieren pasar directamente a la instalación y uso, abajo tienen los marcadores del video para saltearse toda esta introducción. Ventoy es un programa de código abierto que se utiliza para crear unidades USB de arranque simple o múltiple, como lo que necesitaríamos crear si queremos instalar Windows, Linux o casi cualquier otro sistema operativo. Hasta el momento personalmente utilizaba Rufus, que es muy bueno, no lo voy a negar. Pero el uso de Ventoy ofrece varias ventajas significativas. Pero las principales serían. Arranque múltiple sin necesidad de formatear. Una de las principales ventajas de Ventoy es que puedes almacenar múltiples imágenes ISO dentro de la misma unidad USB sin necesidad de formatearla o reconfigurarla cada vez que desees cambiar la imagen de ISO de arranque. Esto es especialmente útil si trabajas con varios sistemas operativos o herramientas de diagnóstico diferentes. Y facilidad de uso. Ventoy es súper fácil de usar y configurar. Simplemente copiar las imágenes ISO que deseas usar dentro de la unidad USB y Ventoy luego se encarga del resto. No es necesario revisar complicadas configuraciones ni utilizar herramientas adicionales. Por ejemplo, si querés actualizar una ISO que tenés dentro del pendrive simplemente eliminás el viejo y copiás el nuevo. Nada de formatear y preparar todo de cero. Entonces, vamos a la instalación y utilización del mismo. Obviamente, primero que nada, necesitaremos un pendrive con capacidad suficiente para nuestras ISOs. En este caso tengo una de 128 GB con la que estuve haciendo las prem. Luego vas a ir a la página de descargas de Ventoy y vamos a proceder a descargarnos la versión .zip. Si no, no lo hicimos aún. Antes de procedir conectaremos el pendrive al ordenador. Una vez descargado lo vamos a extraer y vamos a ejecutar el archivo Ventoy2disc.exe o Ventoy2disc.exe Aquí vamos a seleccionar nuestro pendrive en el desplegable y le damos a Install. Y esperamos obviamente a que termine de procesar. Y ya está. Súper fácil, ¿no? Ya tenemos nuestro pendrive boteable con Ventoy preparado. Ahora solo queda meter dentro las imágenes de los sistemas operativos o herramientas de diagnóstico que vamos a necesitar. Por cierto, si en algún momento necesitamos actualizar la versión de Ventoy solamente deberemos conectar el pendrive con Ventoy nuevamente. Ejecutaremos otra vez Ventoy2disc o Ventoy2disc. Seleccionamos el pendrive y le damos al botón Update. Con el pendrive ya preparado con Ventoy adentro vamos a abrirlo en el explorador de Windows y vamos a copiar al pendrive todas las imágenes ISO de los distintos sistemas operativos o herramientas tipo Tonsilla que necesitemos o pensemos usar. Tiraremos archivos .iso directamente en el root del pendrive. Si en algún momento necesitamos agregar nuevas imágenes ISO pues es tan fácil como agregarlas o copiarlas al pendrive. Una vez frenizado esto ya tenemos nuestro pendrive multiboot completado y solo resta reiniciar el ordenador e iniciar desde el pendrive. En mi caso lo hago entrando a la BIOS y forzando el inicio desde el pendrive. Y acá una cosita importante que tienen que saber. Si una vez que arranque el sistema nos llega a mostrar este error que están viendo por pantalla tendremos que deshabilitar la opción de arranque seguro o secure boot desde la BIOS. Una vez deshabilitado volvemos a iniciar desde el pendrive y ¡Voilá! Por pantalla el sistema nos mostrará todas las ISOs que podremos seleccionar. A lo que solo nos resta seleccionar la que queremos. Y ya está, súper fácil ¿no? Si les gustó el video les pido por favor que les dejen un buen like y que se suscriban que me ayudan un montón. Y si tienen alguna duda ya saben que pueden escribirme abajo en los comentarios o por el grupo de Discord del canal. Si no estoy yo seguramente alguno de los otros ingredientes podrá responderle sus preguntas. Espero que tengan un genial día y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!